Música Viernes de la octava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo del 11 al 26 Después de haber sido aclamados por la multitud Jesús entró en Jerusalén Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía Pero como ya era tarde se marchó a Betania con los doce Al día siguiente cuando salieron de Betania sintió hambre Viendo a lo lejos una higuera con hojas Jesús se acercó a ver si encontraba higos Pero al llegar solo encontró hojas pues no era tiempo de higos Entonces le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie fruto de ti Y sus discípulos lo estaban oyendo Cuando llegaron a Jerusalén entró en el templo Y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban Volcó las mesas de los que cambiaban dinero Y los puestos de los que vendían palomas Y no dejaban que nadie cruzara por el templo cargando cosas Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles ¿Acaso no está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto Y buscaban la forma de matarlo Pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas Cuando atardeció Jesús y los suyos salieron de la ciudad A la mañana siguiente cuando pasaban junto a la higuera Vieron que estaba seca hasta la raíz Pedro cayó en la cuenta y le dijo Jesús Maestro mira, la higuera que maldejiste se secó Jesús les dijo entonces tengan fe en Dios Les aseguro que si uno le dice a este monte Quítate de ahí y arrójate al mar sin duda en su corazón Y creyendo que va a suceder lo que dice Lo obtendrá Por eso les digo Cualquier cosa que piden la oración Crean ustedes que ya se los ha concedido Y la obtendrán Y cuando se pongan a orar Perdonen los que tengan contra otros Para que también el Padre que está en los cielos Les perdone a ustedes sus ofensas Porque si ustedes no perdonan Tampoco el Padre que está en el cielo Les perdonará a ustedes sus ofensas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya llega a Jerusalén Saltándonos la escena de la entrada solemne Escuchamos hoy la acción simbólica En torno a la higuera estéril Y la expulsión de los mercaderes del templo La higuera no tiene frutos En la tradición bíblica La higuera simboliza al pueblo de Dios Al llegar a Jerusalén Jesús encuentra una sociedad Que teniendo la palabra de Dios No produce frutos Jesús apuntaba a esta clase de esterilidad Es el pueblo de Israel Sobre todo sus dirigentes El árbol que no da fruto Que Dios pedía Solo había apariencia de hojas Con su color verde Al cristiano se le conoce Por los frutos que produce Y los frutos son los que se hace En bien de los demás Lo que nos hace más felices La esterilidad se extiende al templo El templo ha perdido su identidad Como casa de oración universal Y se ha convertido en una cueva de ladrones Lo que hace Jesús es un gesto simbólico Tal vez no tanto contra los mercaderes Sino contra los responsables del templo Lo que denuncia es la hipocresia del culto Hecho de cosas exteriores Pero sin obras coherentes en la vida Él quería que el templo Fuera casa de oración para todos El evangelio termina No solo invitando a la oración Llena de fe Sino también a la caridad fraterna Sobre todo el perdón de las ofensas Cuando se pongan a orar Perdonen lo que tengan contra otros Para que también su Padre Que está en el cielo Les perdonará a ustedes Sus ofensas Dice Jesús En lo que cada día decimos En el Padre Nuestro Una de las peticiones más comprometedoras Que nos enseña Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones